Este capítulo es una colaboración con Miguel Porta Primera parte del capítulo en su canal, enlaces en la descripción Te lo dije, mire, es una puerta, sube, sube, sube Era piso falso Cuidado, cuidado, cuidado Atrás, 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 atrás Ay, qué rico todo está Ay, qué rico, ñam, ñam, adiós papus Nos vamos para mí, venga, venga Escaparon chicos, disparan ¿Qué? ¿Qué pensaba, no? Casi te mató, tú, escuchar Estáis muy épicos ¡No, la verdad, tíquico vida, corre! ¡No, la verdad, tíquico vida, corre! Toma, toma Nunca enteré A los esquímitos Sí, toma, no, no Sí, toma Me encanta destruir cámaras Sí, me voy ¡De fin! ¡No, no, no! ¡Adiós! Maldición No puede dar nada de información ¿Qué ha ocurrido aquí? Chicos, pierda eso Salido por aquí ¡Ya sois míos! Seré el rey De los esquímitos Primera parte del vídeo En el canal de Miguel Porta Enlaces en la descripción Da, 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 dale a like Da, 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 dale a like Suscríbete y serás muy sensual Da, 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 dale a like Da, 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 dale a like Suscríbete y serás muy sensual ¡Ah, sí!